1. La soledad es este balcón de noche, la soga vacía, las plantas que me dicen podemos crecer, las que duermen aletargadas, el corazón de la manzana, el pulso de los grillos, la soledad es por primera vez tan mía que aprovecho a espiarme, porque puedo llegar en cualquier momento. 2. Hoy la soga está llena, todo el largo lleno de ropa que puedo oler, hay paz. 3. En otros tiempos hubo y habrá olor a nada, la ropa sucia se amontonará en esa silla de la pieza y los días pasarán con la promesa de no seguir postergando. 4. Pero ahora, extrañamente, las plantas y la soga con ropa comparten el balcón, las plantas que dicen podemos crecer, las que todavía duermen aletargo, 5. La noche de los grillos del corazón de la manzana, el ruido de la heladera, perros cantándose retruco, una puerta que se cierra a lo lejos, y sobre todo, el olor a ropa limpia que no alcanzo a escuchar, son la paz, saben todo de mí, que de a poco llego a mi casa sola. 5. La noche de los grillos del corazón de la mamá. Gracias por ver el video.